hola amigos bienvenidos a bricolaje listo como ya podéis haber leído antes en el título hoy vamos a hacer el mantenimiento de un ventilador de acuerdo pues dicho todo esto vamos para allá dentro vídeo bueno pues aquí tenemos nuestros dos anfitriones de ellos vamos a elegir uno para hacer nuestro vídeo y en este caso va a ser este va a ser este porque pues muy sencillo porque es el que necesita mayor atención ya que no funciona y ahora vamos a ver cómo realmente es que no funciona así que cogemos nuestra cámara y nuestro ventilador y lo cambiamos de lado vamos a ponerlo aquí en el banco de trabajo vamos a enfocar el trabajo ahí bien dicho esto vamos ahora a proceder a enchufar para que veáis que realmente no funciona lo enchufamos lo enchufamos el sistema y vamos a darle vemos que damos a los botoncitos a todos ellos y no hace nada nada de nada como sabemos si funciona que no sea que no hubiera corriente pues enchufamos el otro el mismo sitio podemos enchufar el otro el mismo las tomas de corriente y le damos aquí al enchufe y vemos como automáticamente se pone en marcha vale pues aquí vamos a arreglar hasta el máximo función es el que necesita ayuda es este en el 90 por ciento de los casos la mayoría de ellos es porque los rodamientos están resecos o sea que ahora lo que vamos a hacer es proceder a desmontarlo bueno pues empezamos primera parte destornillador de estrella forjamos el tornillo que tiene aquí delante para ir sacando ya la carcasa pues a ver una parte guardamos el aro con su tuerca para que no se nos pierda la juntamos aquí la ponemos con la otra parte del aro y ahora nos toca desmontar esta parte de aquí esta parte de aquí con un destornillador de los grandes a ver que no se entre aquí bien ya está eso es ya sacamos la hélice desentrascamos aquí sacamos la otra parte bueno y ahora vamos a averiguar aquí tiene dos tornillitos uno aquí y otro aquí bien ya bien bien, bien, bien bien, bien, bien bueno, vamos ahora por la parte de la sala, aquí detrás tenemos un taponcito también lo sacamos perfecto exacto y detrás del taponcito tenemos otro tornillito bien, vamos a ponerlo vamos a poner otro tornillito y lo sacamos tiramos de pitorro este y sacamos ya lo tenemos libre y fijaros la cantidad de suciedad que tiene fijaros bien la cantidad de suciedad que viene que tiene fijaros ahí en la luz como se ve todo el polvo acumulado que tiene un montón bueno, pues vamos a primera parte a limpiar de ese polvo todo ya nos ha quedado limpito, 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 limpito limpito y ahora un poquito de lubricante un poquito de lubricante ahí ahí y ahí el lubricante tiene que ser dieléctrico no puede ser cualquier lubricante vale y ahora enchufamos y ale mira lo que bien le hacía falta un movimiento bien pues vamos a proceder a todo lo contrario a montar ya lo tenemos a puntito a puntito a puntito a puntito las piezas todas antes de montar les tenemos que pasar un trapito vamos a por un trapito vamos a por un trapito un trapito y procedemos a la limpieza de todas las piezas eso buscamos la parte donde va el tornillo apretamos el tornillo apretamos vamos a la casa metemos la otra pieza aquí ahí perfecto donde iba el tornillito tenía un taponcito se lo ponemos también ahí para cubrir perfecto y ahora ya vamos a proceder a ponerle su tapa pero antes de ponerle la tapadera lo mismo que hemos hecho antes un trapito un trapito y si vemos que no llegamos a algunas partes un pincelito también no solo el el aire sino que a veces hay sitios que hay que darle con un pincelito bien ya tenemos nuestra tapadera ponemos los tornillos lo tiramos ponemos los tornillos los entramos en sus orificios y aprovechamos antes de ponerle la otra carcasa aquí el trapito todo reciclado hasta los trapitos una camiseta vieja una camisa vieja lo que sea nos sirve también para hacer el mantenimiento de nuestras herramientas bueno carcasa vemos que tiene un poco de polvo pincelito se le saca el pincelito se le saca el polvo y la colocamos de nuevo en su sitio ahora la rosca ponemos otra vez la rosca ahí muy bien un poco de polvo le sacamos el polvo ahí perfecto y seguimos ahora nuestra hélice aquí la tenemos también un poquito de trapito un poquito de trapito a la hélice un poquito de trapito estas cosas son las que harán que tu ventilador si cada año le haces un repaso te dure muchísimo muchísimo más ahora buscamos su posición que se me escapaba buscamos la posición aquí eso es ya está en su posición y la rosca va a contrasentido de todas maneras en este caso va indicado ¿vale? lo que es apriete y lo que es cierre lo vamos a tumbar para que nos sea más fácil colocar el aro para colocar el aro y nos sea más fácil vamos a sacar la tuerca y vamos a mirar de colocar el aro vamos a ver a ver si soy primero capaz de ajustarlo la tuerca yo creo que tendré que apretar un poquito más primero ajustarlo aquí primero ajustarlo así sin apretarlo que quede un poco de holgura a ver si no ha entrado me está dando vueltas pero ha entrado ahora sí ahora está entrando ahora está entrando vamos a probarlo vamos a probarlo si la tensión es la correcta sí perfecto podemos apretar un pelín más para que se nos salga no se nos salga es un pelín más apretado y ahora vamos a mirar de ajustar el pelot lo presentamos despacito despacito lo presentamos a ver si somos capaces de colocarlo dentro bien pues ya está ya lo tenemos colocado ahora ya podemos proceder a apretar bien ya lo tenemos colocado en su sitio lo ponemos de pie y viene la prueba final la prueba final que es la puesta en marcha primera perfecto segunda más potencia perfecto y tercera más velocidad más velocidad bueno pues como podéis ver ya tenemos nuestro amigo el ventilador preparado para mantenernos fresquitos en verano una cosa esto ya no es cuestión de electricidad esto es cuestión de pura lógica solo pura lógica otra advertencia siempre que estéis manipulando acordaros de estar con el aparato siempre desenchufado ¿de acuerdo? y el mantenimiento bueno pues ya habéis visto como se limpia un ventilador es sencillo es todo pura lógica si os ha gustado el vídeo dadle un like si os gusta los vídeos que subo al canal no olvidéis apuntaros para saber cuando subo un vídeo ah y abajo podéis dejar los comentarios ¿de acuerdo? pues bueno dicho todo esto solo nos queda una cosa decir ¡adiós!